Estás escuchando Mitre AM790 Estás escuchando Otro Aire Un radio diferente Radio Mitre Otro Aire Otro Aire Un radio mitre Te acompañamos Radio Mitre Otro Aire Te acompañamos Otro Aire Radio Mitre Estás escuchando Super Olé Deportivo Otro Aire Ya llega, ni se te ocurra contarlo Quédate en Mitre, escucha Otro Aire Vivir las fiestas por Mitre Escucha Super Olé Deportivo Si buscas algo distinto, quédate del otro lado y disfruta Lado M La otra música de Mitre La otra música de Mitre Ya comienza Lado M Con la conducción de Mariano del Mazo Y la participación de Andrés Casac y Sebastián Feijó Por Mitre La otra música de Mitre Si buscas algo distinto, estás en el lugar indicado Estás en Lado M La otra música de Mitre Radio Mitre Estás escuchando La Noche Inoxidable Estás escuchando Mitre Otro Aire Presenta Maxi Consumo Distribuidor exclusivo de los productos Marolio Turé de Tomates Marolio Pruebe un exquisito sabor en sus comidas Mitre Informa primero El cielo está parcialmente nublado por los seres La temperatura a 14 grados 9 décimas Bebido no quiere polémica Mitre Informa primero Escucha lo que mañana Será tapa de diarios Títulos En el Superolé Deportivo El Gulli Con un pie adentro Y caña Descartado Luego de la... Hoy Se agotaron las populares Y mañana salen a la venta 1.700 plateas Para los socios La presión de salas El Gulli El Gulli El Superclásico El Superclásico Está que arde Se produjeron hoy graves incidentes Frente a la bombonera Al agotarse las entradas populares Para el Superclásico del domingo En Cancha de River Como consecuencia Varios hinchas fueron demorados En el Estadio Monumental Se vendieron la totalidad De las localidades generales Allí también hubo incidentes Pero ningún detenido Así comienza Superolé Deportivo Un partido que no te podes perder Una hora puro deporte Con información, debates y entrevistas Por Mitre Por Mitre Buenas noches ¿Cómo es? 10 grados 7 décimos La temperatura en Buenos Aires Se acabaron las excusas Para que no haya... Cortés Fútbol Copa Sudamericana Arsenal en busca de otro paso histórico En su primer torneo internacional En la altura de la Paz Intenta pasar a las semifinales En 42 minutos del primer tiempo Pierde con el Bolívar 1 a 0 El encuentro de ida jugado en Sarandí Recordemos Fue para el equipo del viaducto Que ganó 1 a 0 ¡Otro aire! ¡Otro aire! ¡Otro aire! ¡Otro aire! ¡Otro aire! Te me siento Y acompañamos Otro aire Así comienza El Mundo de las Noticias El Mundo de las Noticias Un programa para los más despiertos Con noticias, música y comentarios Con Fabricio López e Ignacio González Prieto Por Mitre